¿Qué es la capacitación de Neuromarketing? El conocimiento de las distintas técnicas para poder comercializar es que sean eficaces en el momento de que tienen que tomar una decisión y también cómo presentar sus productos para estimular al futuro consumidor para poder comercializar bien su producto. Esperamos en calle Bernardo Yrigoye, en la facultad ITUS, allí vamos a estar y serán gratamente bienvenidos. En realidad en nombre del ITU, como unidad académica de la Uncuyo, queríamos invitarlo al primer taller que se va a dictar dentro del programa Lo que aprendiste en el ITU, Vuelve a la Comunidad. Este programa empezó a principios de año y la idea es que egresados de nuestra institución nos ayuden a cubrir ciertas capacitaciones que demandan organizaciones sociales. En este caso el primer taller se va a dictar con la gente de la incubadora de empresas, lo mismo está abierto al público general, es un taller gratuito y es un taller muy novedoso e innovador por el tema y por la temática, que es técnicas de lo que tiene que ver con el neuromarketing. El taller se va a dictar en el ITU este jueves a las 14.30, que es Bernardo Yrigoye en 3.43. Por supuesto todos los que participan también tienen certificado de asistencia avalado por la incubadora y por la Uncuyo. Es gratuito. El protagonista principal sos vos.